Este mazo tiene que ver con las idioteses que dicen muchos de los cientificistas del día de hoy día, no obviamente que es un cientificista. El cientificista es aquella persona que por pura idiotez sostiene una posición filosófica que la filosofía no es una avenida para aprender verdades sobre la realidad, lo cual es una posición autorrefutante porque no se sostiene por su propio estándar, que es lo que quiere decir. Por ejemplo, personas como Neil deGrasse Tyson y Sam Harris dicen que la ciencia es lo único que puede darnos una puerta hacia el conocimiento y obviamente esa afirmación que está diciendo Neil deGrasse Tyson o Sam Harris es una posición filosófica, no es una posición científica en el sentido que el cientificismo la describe. Así que cuando ellos dicen cosas como creemos en la ciencia, por eso no creemos en Dios, están tomando una posición filosófica y obviamente nosotros sabemos que la revolución científica se dio por aquellas personas que andaban buscando la huella digital o dactilar de Dios, el diseño en el universo. Así que dejémonos de estupideces, mis amigos cientificistas. Y si ustedes quieren más en el tema, acuérdense, mi gente, que ustedes pueden conseguir el libro de robándole a Dios porque los ateos necesitan de Dios para argumentar contra él. Y no se olviden también que tenemos este libro en versión de curso en línea. Lo único que tienen que hacer es ir a Online Christian Courses y aquí pueden ir, aquí hay una sección que dice International Courses. Aquí ustedes ven que hay dos cursos internacionales. El curso de robándole a Dios está acá y ustedes pueden ver es el curso que está basado en el libro de El Tío Turek. El capítulo número 6 dice Ciencia, página 113. La ciencia nada dice, los científicos lo hacen. Y vamos a ver qué es lo que dice el tío Turek por acá. La ciencia no dice nada, los científicos lo hacen. Decir que un científico puede refutar la existencia de Dios, es decir, que un mecánico puede refutar la existencia de Henry Ford. Si bien hay evidencia de la ciencia para apoyar el teísmo, el punto más importante para este capítulo no es que la ciencia apoye el teísmo, sino que el teísmo apoya la ciencia. En otras palabras, el teísmo hace posible la ciencia. No podríamos hacer ciencia de manera confiable si el ateísmo fuera cierto. ¡BOOM! ¡BOOM!